Bienvenidos a la review de World Rally Championship presentado por Enseries Games Compra el World Rally Championship 10 Deluxe Edition para Xbox One y Series S y X en Enseries Games Te lo recomiendo, links en la descripción Vamos a empezar primero con la review de sus respectivos menús Lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos el juego por primera vez Es el apartado vida, donde vamos a tener desafíos online Es lo primero que vamos a tener, básicamente ganar posiciones en función a varios desafíos según nuestro tiempo Luego tenemos el apartado noticia, donde vamos a poder seguir todas las novedades del campeonato oficial del World Rally Championship Luego nos venimos al modo de un jugador, donde vamos a tener el modo que ya se repite bastante en esta franquicia Que es el modo carrera, participas con tu equipo creado y juegas y gestionas las etapas de rally La partida rápida, donde seleccionas una etapa en concreto con un auto determinado Con las condiciones meteorológicas que elijas y compites Luego tenemos el modo temporadas, aliques a un equipo oficial de rally Y juegas sin gestionar al equipo como en el modo carrera Y la novedad es este editor de colores, editor de libris del equipo, lo vamos a ver más adelante Y vamos a ver que se puede hacer, aunque ya te adelanto que es bastante limitado Luego tenemos el modo multijugador Tenemos el modo clubes, creas tu propio campeonato O puedes participar en otros, creado por otros jugadores El modo multijugador online, similar al modo partida rápida pero online Los marcadores, para ver los tiempos de todos los jugadores en diferentes etapas y tramos El modo copiloto, donde junto a otros jugadores en línea Se forma un equipo de pilotos y copilotos para enfrentarse en etapas especiales Y el modo pantalla dividida, que aún se agradece Que en juegos actuales sigue incluyendo Porque hay mucha gente que lo disfruta mucho y no está mal que lo incluya Y luego por último vamos a tener el apartado de desafíos Donde vamos a tener desafíos, desarrollos de habilidades, zonas de pruebas Y entrenamiento Eso por un lado en el modo War Rally Championship Luego vamos a tener el modo 50 aniversario Que este modo es nuevo Donde vamos a correr en rallies antiguos En diferentes tramos Por ejemplo, 1973 Acropolis El grupo 4 Luego vamos a tener el Rally de San Remo En sus diferentes versiones 1974, 1981 Ello por supuesto también con vehículos diferentes Esa especie de modo carrera Luego tenemos el grupo B En Acropolis, Monte Carlo Nueva Zelanda Y otros rallies Otra vez Acropolis Nueva Zelanda Vamos a tener Y diferentes En diferentes modos de juego También con modos más actuales En el modo editor Como podemos ver No nos permite hacer mucho Elegir el color Y poner las pegatinas Que las podemos hacer O que ya estén En el campeonato Podemos Como pueden ver Seleccionar por formas básicas Por patrones Por naturaleza En este caso algunos Estos son los que tenemos desbloqueados Luego tenemos tribales Que están todos bloqueados Lo iremos desbloqueando A medida que vayamos haciendo logros Los sponsors Que son los reales del campeonato Que tampoco hay mucho Y banderas Luego hay acá diversos globos Texto Y poco más No nos permite descargar nada De otros usuarios Importar Exportar Evidentemente Tampoco no Es un modo editor Bastante limitado Pero la opción está Y si alguien le puede sacar provecho Le va a venir muy bien Y le va a gustar mucho Vamos a mirar un poco Las etapas Tenemos tres modos Especiales 2021 Universario y Extra Vamos a mirarlo muy por encima Todas las etapas Monde Carlos Suecia Croacia Portugal Italia Kenya Estonia Chile Gales Finlandia España Japón Y Japón Cuentan Con un modo de juego Rápido Que se llama Shakedown Donde son Poco más de Dos minutos Más o menos En los tramos Más digamos Significativos De la región Donde haces un tiempo Con el auto Que desees Y luego hay un marcador Y te lo coloca En ese marcador Ahora lo vamos a ver Más adelante Luego tenemos Estapas aniversarios Monte Carlos Suecia Kenia Grecia Italia Nueva Zelanda Y España En tramos Como pueden ver Más antiguos 1986 92 2007 Grecia Por ejemplo Que también está En el modo desafío Que lo vimos antes 1973 83 Y 87 Y el modo extra Donde Si tienes la edición Deluxe Incluye aquí Alemania Y vamos a también Dar un repaso De los vehículos Estamos en la edición Deluxe Por lo tanto Tenemos Diferentes vehículos Del campeonato del mundo URC 2 3 Junior Leyendas Ahí vemos algunos autos Algunos pertenecen Como ya digo A la edición deluxe El Subaru El Subaru Por ejemplo Pertenece a la edición Deluxe Ahí lo están viendo Al igual que Sin mal no recuerdo El Mitsubishi Lancer Evo 5 También corresponde A la edición deluxe Luego tenemos Bonificación Donde hay más vehículos Yari Citroën Porsche Citroën Y por último El Proton Iris Y aquí Si es que Editamos un vehículo Y lo guardamos Podremos Jugar con él Por último Antes de dejarle Un gameplay Vamos a hablar un poquito De lo que me pareció El juego Apartado gráfico Sigue bastante igual A años anteriores No hay una mejora Tampoco el apartado gráfico Es un motivo Para comprarse Este World Championship 10 Los sonidos Están mejorados Hay bastante más contenido Como lo vimos Pero yo creo que El principal O uno de los principales motivos Es el contenido que hay Hay bastante más Que en ediciones anteriores Te vas a divertir más Y eso es De uno de los motivos principales Además la conducción Ha cambiado bastante Se nota Con respecto A ediciones anteriores Yo creo que La diferencia principal Es que se nota El peso Del vehículo Todo el tiempo En los giros Incluidos En las rectas Con saltos Se nota muchísimo La distribución De peso Así que eso Va a ser importante A la hora de hacer setup Si ya quieres Competir a un nivel Más importante Y dicho esto Ahora si les dejo Con un gameplay En Kenia 5 4 3 2 1 Allá vamos Izquierda a fondo 150 Baches A izquierda 6 Corte Ase ensancha A derecha 6 Se cierra sobre salto 100 A izquierda 6 Freno Salto Cuidado Recto a derecha Se estrecha en cruce 80 Baches Izquierda 4 Y derecha 5 A izquierda 5 Se estrecha A derecha 4 Y derecha 4 Izquierda 5 Se cierra Freno fuerte Para horquilla derecha En cruce Izquierda 3 Y derecha 3 Larga Se cierra A izquierda 2 Corta A derecha 2 Corta A izquierda 2 Cuidado por agua Sigue a derecha 2 Se cierra 30 Baches Izquierda 2 Sin corte Y derecha 2 Acuesta Izquierda 3 Se estrecha A derecha 4 Se cierra Freno A izquierda 3 Izquierda 3 A derecha 3 Se cierra 30 Izquierda 1 Izquierda 4 Corta A derecha 5 Corta Freno Izquierda 4 Corta A derecha 5 Corta Freno A izquierda 2 Corta 30 Compra el War Rally Championship 10 Deluxe Edition para Xbox One y Series SX en Enseries Games Te lo recomiendo Links en la descripción Abone k Ex